Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos de que trata el extraño retorno de Diana Salazar, la nueva serie de Angelic Boyer y Sebastián Rulli. Y si no estas suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. En los últimos años, Televisa se ha dado a la tarea de hacer remakes de algunas de las producciones que tuvieron mayor éxito, y ahora toca turno al extraño retorno de Diana Salazar, que en esta ocasión será protagonizado por Angelic Boyer y Sebastián Rulli. Aquí te contamos más sobre esa historia, que originalmente fue estelarizada por Lucía Méndez, siendo una de las telenovelas con mayor reconocimiento de la actriz. Angelic Boyer y Sebastián Rulli volverán a ser mancuerna, luego de una larga lista de éxitos y una historia de amor de más de una década. El primer avance de la producción ya fue publicado por medio de redes sociales. Una mirada abre la puerta a los amores infinitos, indicó una publicación. Se tiene confirmado que su estreno será en mayo próximo a través de VIX. En el material vemos a Angelic y Sebastián interactuando, mientras la voz en off de la actriz dice Si un amor de otra vida te encuentra en esta época, ¿lo reconocerías? El extraño retorno de Diana Salazar fue una telenovela mexicana que se transmitió en 1988 y estuvo protagonizada por Lucía Méndez. Está ambientada en dos periodos históricos. La trama se desarrolla tanto en la época colonial de México, durante el virreinato de la Nueva España de 1640, como en la época contemporánea de 1988. En la historia colonial se narra la vida de Leonor de Santiago, una mujer acusada de brujería durante la Inquisición Española en México. Ella es condenada a morir en la hoguera junto con su prometido. Sin embargo, antes de morir, Diana lanza una maldición sobre aquellos que la han condenado. En la historia moderna de 1988, Leonor renace bajo el nombre de Diana Salazar, siendo una mujer que experimenta pesadillas recurrentes sobre su vida pasada y su muerte en la hoguera. Ella intenta desentrañar el misterio de su conexión con su yo del pasado y descubrir la verdad detrás de su muerte. La telenovela combina elementos de drama histórico, romance y misterio, explorando temas como la reencarnación, la venganza y la redención a lo largo de ambas líneas temporales. No te pierdas la nueva versión del extraño retorno de Diana Salazar a partir de mayo solo por Vix. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.